El mundo estuvo en un principio cubierto por las aguas Según el Popol Vuh, el mundo estuvo en un principio cubierto por las aguas, y fueron los creadores, Tepeu y Gukumats, quienes dieron origen a la tierra, a las plantas y animales. Los dioses no quedaron contentos con su obra, debido a que los animales no podían alabarles por no poseer un lenguaje. Decidieron que debían hacer una criatura que les profesase devoción, y así comenzó la tarea de crear al hombre. Los dioses crearon a la primera pareja humana, que era de barro. La moldearon con minuciosidad, y sin olvidar ningún detalle. Sin embargo, estos eran débiles y apenas podían mantenerse en pie. Además, se deshacían con la lluvia, y tampoco podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera, de árbol para él y de carrizo para ella. Ahora todo parecía mejor. Se reprodujeron y se extendieron por el mundo. Tenían un lenguaje y se comunicaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les habían creado. Estos hombres no tenían sentimientos, no poseían memoria sobre su pasado, y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos. Y así vivieron dioses y hombres por algún tiempo hasta que los dioses decidieron condenarles a muerte. Una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra destruyendo todo. Los hombres de madera desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Tepeu y Gucumat se reunieron y lo intentaron por tercera vez. Usaron madera y añadieron maíz amarillo y rojo. Con la madera hicieron las partes rígidas. Con el maíz amarillo moldearon la carne. Y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros cuatro hombres fueron interrogados por los dioses. Comprendían el mundo que los rodeaba y los instruyeron sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. Pero los dioses se intimidaron por la perfección de su obra, pues no debían comprenderlo todo. Entonces Tepeu y Gucumat rociaron una niebla que estirpó parte de su visión y sabiduría. Comenzaron la creación de la mujer de la misma manera. Entonces hombres y mujeres poblaron el mundo sin poder suplantar a sus creadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!